¡Buenas! ¿Cómo andan? ¿Cómo están del otro lado? Me presento, mi nombre es Sofi y soy de Instaura Store Estoy muy muy contenta de estar del otro lado y hoy les vengo a mostrar un super haul de Natura y con nuevos lanzamientos, así que estoy muy contenta y como siempre les vengo a mostrar cositas que obviamente la adicta se compró para ella misma así que les vengo a mostrar todo, todo, todo y les vengo después a hacer un video sobre cómo quedan los mantengo ahí en suspenso y no les digo nada más Nada, estoy muy contenta de estar de nuevo con ustedes, como ya les decía, un hermoso año estoy igual muy contenta de arrancar el 2021 por estos lados con ustedes así que esperemos que siga para adelante el otro día me estuvieron tirando opciones, ideas para videos que voy a ver si los implemento ya a partir de este mes de enero y espero que les guste y hoy, bueno, como vieron en el título les dije que vamos a tener un haul así que es un muy lindo haul donde van a poder ver muchas cosas así que espero que les cope y nada, obviamente que les guste no se olviden que se pueden suscribir al canal, darle like y dejar en sus comentarios lo que quieran que yo siempre estoy ahí leyendo todo y contestando todo así que vamos a empezar así el video, no se hace súper súper largo también aprovecho y les dejo el Instagram acá para que lo puedan ver y les voy a dejar un descuento para que puedan usar en la tienda de Natura recuerden que siempre que hago videos les dejo descuentos así que aprovechenlos que Natura llega a todos lados así que los pueden comprar y te va a llegar a tu casa súper cómodo, pagan con tarjeta, con lo que quieran es re, re cómodo, costa y además siempre tienen descuentos y siempre tienen promos muy copadas como 20% de descuento o sea, y encima eso, le sumas mi descuento es un golazo así que bueno, vamos a empezar con este haul así nos hace súper largo el video y espero que les guste y vamos a estar hablando de todas las cositas vamos bien, por acá tenemos la caja de Natura y les voy a estar mostrando un poco de todo que tenemos por acá por estos lados tenemos este perfume el Essential Ode que es un perfume masculino de todos los perfumes de Natura es como la línea más alta es la gama más alta de Natura y dicen que son espectaculares yo no los probé y bueno, es que está sellado pero la verdad que tengo ganas de probarlos porque dicen que es la gama más alta de los perfumes de Natura pero sí les voy a mostrar que es para mí este perfume de humor es el humor Meu Primeiro que es el clásico perfume rojo yo les había mostrado en un video anterior mi colección de perfumes de Natura que se los voy a estar dejando acá por si no lo vieron y les mostraba el humor celeste que les decía que es súper dulce que tiene manzanas caramelizadas es espectacular a mí me encanta este en cambio es un perfume como más de noche es un perfume un poco más intenso más fuerte pero es muy rico bueno, no dice las notas en la caja así que se las debo se las voy a estar dejando acá abajo así lo pueden leer pero viene así viene en 75 mililitros es divino y es... lo amo no, no, no es muy rico es un poco más intenso es un poco como que como que te abrazan los dolores como más de invierno diría yo el otro me parecía muy de verano pero la verdad que es espectacular y los amo yo tipo quiero tener toda la colección de estos perfumes porque me parecen divinos todos después tenemos por acá a ver que les muestro miren esta crema que es la nueva crema de todo día que es de mango rosa y agua de coco yo tengo una acá pero en realidad día 2 porque nada se la pidió mi padre no saben lo rica que es obviamente porque se la agarró mi padre y la olí no saben lo rico que es se siente primero se siente el mango rosa súper intenso y después se siente muy livianito el agua de coco muy rico yo amo las cremas de todo día ya se los he contado la verdad que me parece un... súper lindas porque son súper cremosas hidratan muy bien la verdad así que me parece muy linda opción y la verdad que te posta que te deja el aroma en la piel y eso es buenísimo es muy lindo sentir como que no se fue todo el olor como que queda ahí impregnado en la piel y además de esta línea también estaba el body splash también de la misma línea el desodorante rolón y tenemos por acá también de la misma línea el kit de jabones que lo que deben ser estos jabones debe ser exquisito bueno y esto venía como todo en un kit o sea esto olés la caja y ya sale el olor es hermoso yo creo que amo eso de Natura que llega Natura y olés la caja y ya hay olores tipo hay olores de las cremas olores de los perfumes es buenísimo me encanta después tenemos por acá también este que viene así les quiero mostrar porque es el polvo compacto en uno viene el polvo y en otro viene el potecito si o sea el envase para que pongan el polvo así que tenemos esto que es un polvo translúcido es un nuevo polvo que salió que es un polvo translúcido así que me parece muy copado está muy bueno usar polvo translúcido porque lo que hace es que no te aporta color al rostro y la verdad que suelen ser polvos que sellan súper bien sirven para sacarse fotos porque no suelen hacer el contraste con el flash entonces como que no sale el rebote del flash la verdad que son muy muy lindos después por acá tenemos este jabón de limpieza que yo le tengo muchas ganas ahora tengo un montón igual pero próximamente me lo voy a pedir porque leí muy muy buenas reseñas y me parece muy muy copado además estaba en promo también después tenemos por acá de Natura Cronos también un jabón de limpieza también de la línea Cronos que es anti oleosidad yo de la línea Cronos tengo el exfoliante y me encanta lo amo voy a ver si después intento buscar y creo que había probado hace mucho el desmaquillante y también me encantaba la verdad que súper bien por acá tenemos el desodorante de humor propio que es otro perfume es este es como más rosa para que seguían con los colores del humor y este es como un poquito más dulce es riquísimo después obviamente por acá tenemos muestritas de todos los perfumes tengo muchas ganas del humor química que el humor química tiene para hombre y para mujer y los pueden combinar y eso me parece muy copado ahora para el día de los enamorados había salido en pack los dos perfumes y me parece re lindo y después lo que les quiero mostrar son los nuevos labiales de Natura Faces que yo pedí la colección para poderles mostrar igual les voy a mostrar ahora los tonos todos y me los pruebo en un próximo video así no se hace tan largo ha sido un calor hoy interesante así que bueno son estos labiales son los últimos de Natura Faces como les dije y estaban súper económicos estaban 3.18 así que me parece muy copado estaban muy baratos vienen así y tenemos por acá a ver acá tenemos el nude design igual en Instagram les dejé un reels con todos los swatch de los tonos así que pueden ir a verlo para que por si no tienen ganas de esperar el próximo video tenemos este que es un nude que este es divino divino lo probé y es hermoso después lo que tengo que ver es el tema de la duración qué onda cómo duran pero la verdad que son muy lindos y son muy económicos también y eso está muy bueno obviamente la línea de Natura Faces es la línea más económica de todo lo que es Natura así que está muy bueno este es el Bermejo Fine miren no 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 es muy muy lindo así que el próximo video les muestro uno por uno estos labiales que son hermosos este se llama Pink Lemonade no sé si se pronuncia así perdón que es un rosa miren lo que es no no es un fuego es como si es como es como un rosa bien bien para cuando estás quemada broncelada ahora para esta época del año se me cayó todo después tenemos acá el naranja spirit que es un naranja naranja queda divino yo lo vi al principio y dije como qué polémico pero la verdad que queda muy lindo por lo menos cuando me lo hice en el swatch me encantó cómo quedó así que después tengo que probar cómo queda pero la verdad que me gustó mucho después por acá tenemos a ver el nude que ya estaba ya estaba y faltan estos tres la verdad que la colección son bastantes son siete labiales este me encantó este tono se llama over pink y me encantó me parece divino es un rosa como más oscura más tirando un fucsia y me encantó quedé enamorada de este color después por acá tenemos también 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 el vino city que este sí es un bien bien de noche es un labial más bordeaux más violáceo bien bien oscuro y por último el último labial tenemos el vino obsesión que este todavía es más más oscuro al otro este es como casi si tiraría un violeta bien bien oscuro en cambio el otro es más bordeaux sí para que vean como la diferencia no sé si se llega a notar a ver ven ese es más violeta y este es como más tirando un bordeaux tiene como más un subtono rojizo así que bueno eso sería todo el video por hoy se los intenté super abreviar no sé si se dieron cuenta que se los estoy haciendo bastante cortos para que no sea como super largo el video quiero que me dejen en los comentarios cuál producto les intrigó más cuál les gustaría probar o cuál probaron de los que ya les mostré y en el próximo video vamos a estar probando estos labiales y ver cómo queda cada tono así que espero que les haya gustado les mando un beso gigante mil gracias por estar del otro lado y nos vemos la próxima chau chau